El clúatlas, chiquitos, nosotros lo vamos a hacer muy grande. Esto es infinito lo que puede crecer. Los grupos, cuando están unidos, logran cosas importantes. Dame un abrazo. Estoy contento que vos lo veas a dirigirte y vos vas a salir otra vez goleado del campeonato porque yo te quiero y sé lo que sos. Muchachos, vamos a ganar y vamos a romper el lorto. Muchas veces, afuera del vestuario, furiosos gigantes del ascenso esperaban al marrón del oeste para pasearlo por todo el campo de juego y propinarle la enésima goleada. Sin embargo, en ese instante único, las palabras convertían a aquellos jugadores en temibles guerreros sedientos de triunfo. Todos juntitos. Cuando la tengo, juego. Me muevo. Lastimo. Cuando no la tengo, recluto fuerza y salgo a morir para recuperar la pelota. Porque la pelota tiene que ser nuestra. Entonces la tengo, la hago trasladar. Juego, 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 lastimo. Juego, 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 lastimo. Querer es poder. ¿Queremos? Sí queremos. Estoy más convencido que nunca que ustedes pueden, mijo. Estás en la primera D. Estás en Atlas. Es hermoso. Hoy acá todos nos dan por muertos nosotros. Atlas se cayó el otro día. Hoy piensan que nos vamos a caer. La madre se va a caer. La bola se va a caer. ¿Volcó la pelotita? Ahí estoy yo, carajo. ¿Quién me van a sacar? ¿Otra vez? Ahí estoy yo otra vez. ¿Cuándo me vas a ir a trabar? Ahí voy a estar yo con ustedes, carajo. ¿Cuándo me vas a ir a trabar seguramente con ustedes? ¿Qué trabas? ¿Cómo tiene que jugarla? Caliente, caliente. Tenemos que meter y tenemos que ganar, carajo. Y así, la energía y el entusiasmo que Retamar generaba en aquel grupo de luchadores trascendió la categoría y comenzó a llegarle a cientos y cientos de personas de los más diversos ámbitos. El entrenador es como la azafata de un avión, que cuando se mueve el avión, todos miramos a la azafata. Si la azafata está asustada, todo el mundo está muy mal. Si vos la azafata la ves bien, te tranquiliza, por más que el avión no haga así, haga así. Yo siempre lo comparo con él. Retamar nos ya confirmó, me tocó verlo en un partido, ¿no? En alta confirmó la clase de técnico que es. Me parece que el tipo impone un espíritu muy aguerrido, que a veces yo lo hago con mis músicos y con mis músicos, mis técnicos, antes de un concierto y me jodían con que era medio retamar. Si en la Argentina tuviéramos más tipos como ese, yo creo que nosotros volveríamos a ser el país que fuimos hace muchísimos años. Junto a su cuerpo técnico, que no es más que su grupo de amigos más cercano, a que el que se ganó el mote de hombre de la arenga, siempre ponderó a la persona que yace detrás del jugador de fútbol. Las buenas personas se unen, las buenas personas tiran para adelante, en los malos momentos se unen y sacan fuerza, para que siempre hay que ganar un partido, nunca hay que dejarse vencer. Este grupo de personas compartió su pasión y nada menos que los momentos más significativos de sus vidas, mientras cada sábado los esperaban nuevos desafíos en aquel rectángulo de césped que también conocen. ¡Me sale a gritar, me sale a gritar, me sale a gritar! Me miran por la computadora, por el diario, a ver cómo salieron mis jugadores. Y me voy a extrañar, yo no quiero estar, yo quiero estar acá. ¿Se entiende? A lo largo de la vida nos topamos con personas que pasan inadvertidas y continúan su camino. Pero a veces hay seres humanos que tienen algo especial, algo para dar, sin importar lo que les toque recibir. Allí está Néstor Retamar. Dejando una huella en el marrón del oeste lo suficientemente profunda como para imaginar que tal vez, solo tal vez, esta historia de brazos en alto y lágrimas a escondidas, de ilusiones manifestadas y gritos desgarradores, algún día vuelva a escribir un nuevo capítulo. ¡Vamos a ver el partido! ¡Vamos! ¡Vamos al trabajo con abuelos!